Todo el que voy a ir más Desde que confundiste Tus derechos con el amor Y me viste como a un rival Tus ideas respeté Y siempre te ayudaba Yo nunca te obligué A nada, a nada Y si aún así me ves culpable Háblame o deja que te hable Amor, amor, amor Amor, amor, amor Búcame y condename Créeme y sálvame Amor, amor, amor Amor, amor, amor Ódiame y niégame Quiéreme y defiéndeme No ignores Antes de cambiar mi amigo Pensabas que hablabas distinto Escuchabas a tu corazón Reaccionabas junto con tu propio instinto Y seas de lo imposible Por salvar nuestro amor Y acepto como quiera que sea Y aceptame como soy Y si aún así me ves culpable Háblame o deja que te hable Amor, amor, amor Amor, amor, amor Búcame y condename Créeme y sálvame Amor, amor, amor Amor, amor, amor Ódiame y niégame Quiéreme y defiéndeme Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor